Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo tres fragancias económicas que me encantan, que he recomendado muchísimo y que están muy bien para ahora, esta época, un poquito más de frío. Venga, que os las enseño. Bueno, siguiendo con la retórica de que hay fragancias económicas que existen, que están muy bien y que la gente pues las disfruta, hoy os traigo estas tres. Y voy a por la primera. Venga, la primera, la he recomendado muchísimo. Colors Man Black de Benetton. Buah, qué perfumazo, qué perfumazo, qué perfumazo. Me lo voy a atomizar aquí. Dos. Buah, qué perfumazo, qué perfumazo. Esta es una fragancia que ya os digo, he recomendado muchísimo vosotros y vosotras, porque hay chicas que la usan y me están diciendo que les encanta. Es una fragancia que me habéis dicho muchísimo que la usáis, que os gusta, que os dura, que es diferente, porque es una fragancia que dentro de lo que es, las fragancias estas de Benetton, Benetton tiene algunas fragancias que están bien, yo he hecho algún vídeo, pero es que esta se sale. Esta se sale. Esta es una pasada. Esta es una fragancia que va un poquito más allá. Se sale de lo que realmente, pues estamos acostumbrados, o la gente está como más acostumbrada a fragancias de diseñador, y han ido un paso más allá. O sea, han hecho una fragancia que tiene este famoso combo de oud-vainilla, pero es que está bien hecho, está bien hecho. En una fragancia económica, o sea, este está bien hecho. Tú lo hueles y es una fragancia que es densa, tiene el puntito este achocolatado, no es, no entra dentro de lo que sería lo fácil, que sería lo dulce, porque es dulce, pero es dulce tirando también a esta parte oscurita, que es lo que me gusta a mí. Que no se han ido a lo fácil, a una fragancia facilona, resultona, sino que a veces la gente cuando la prueba se sorprende. Dice, bueno, los que estamos acostumbrados a este tipo de fragancias, os va a encantar al primer segundo. Los que a lo mejor no estáis tan acostumbrados, a lo mejor os choca, pero es, digamos que sería de las fáciles o de las difíciles dentro de las fáciles, podríamos decir, bueno, tiene este punto oscurito que engancha, 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 engancha un montón. Yo ya os digo, la he recomendado muchísimas veces, me la habéis dicho mucho, y esta es una de las que voy a seguir recomendando. Y además, haced backup, backup, se llama, no sé si es backup, mi inglés es de esto, guardad fragancias, guardad fragancias por si las retiran, porque esta es de aquellas que si alguna vez las retiran, a mí me dará lastímica, de verdad, me dará lastímica. Tenéis también el pack, los packs donde vienen con, creo que es el desodorante, y creo que es con el champú, hay el jabón, el gel. Compradlo con esto, a mí ya me ha volado, ya hace tiempo, si podéis encontrar el pack, muchísimo mejor, además están bastante bien de precio. Ay, con una durabilidad muy buena para ser fragancia económica. Bueno, la siguiente es una de mis consentidas. Una de mis consentidas, yo cuando pruebe esta fragancia, me, bueno, me flipo, ya sabéis que ya hice un vídeo, hice dos vídeos, creo, sobre esta fragancia. Yo, para mí, es una de las mejores de Zara. Yo cada vez que huelo esta fragancia, me flipa, me flipa, me flipa. Esta que os voy a enseñar es la versión antigua, tenéis la versión moderna, son prácticamente iguales, yo la versión moderna también la compré, la reseñé, y una amiga mía me la quitó y ya se la quedó. Por tanto, ahora os saco la antigua, pero es la misma. Y es Warm Black de Zara. Bueno, bueno, perfumazo que me atizo aquí. Dos. Buah. Otro de los perfumazos económicos, ya no de Zara, sino de todos los que podemos encontrar a un rango de 10 euros. ¿Qué fragancias hay por 10 euros que tengan rendimiento, aroma también un poco diferente? Esta es una fragancia que yo en su día, bueno, ya tuvo un poco de polémica, porque yo cuando la descubrí, pues la recomendé muchísimo. Evidentemente que después, luego, pues va a gustos de las personas. Esta es una fragancia que os va a recordar aromas tipo, pues, tabaco banil de Tom Ford, os va a recordar a la Warm Black de... Ahí, la Warm Black, la Warm Black es esta. La... ¿Cómo se llama? Spice Bomb. Spice Bomb Extreme de Víctor & Rolf. Tiene este deje que lo vais a encontrar en estas fragancias. Es igual que alguna, no, pero tiene esos dejes. Entonces, es una fragancia triunfadora. La... Tabaco banil, triunfadora. Spice Bomb Extreme, triunfadora. Entonces, esto por 10 euros, ¿qué le vais a pedir? ¿Qué le vais a pedir? Además, tiene un rendimiento que está muy bien. Había gente que decía que si tenía un pelín de aroma sintético... Entiendo por lo que queréis decir, pero es que es una fragancia económica. No se le pueden pedir peras al olmo. Las otras fragancias, una te cuesta. No sé si son 80 o 90 euros y la otra te cuesta, no sé si son 200 y pico euros, creo que es. Entonces, esto por 10 euros, ¿está bien? No está bien. Es fantástico. Entonces, esta la he recomendado yo también muchísimo. También es una fragancia que también la lleváis las chicas. Hay una amiga mía de perfumería Julia que la utiliza... Bueno, os lo voy a explicar cuando... o sea, cómo me lo contó ella. Ella me dice... cada vez que llega la gente a mi casa me dice... ¡Wow! ¡Qué bien huele tu casa! ¡Qué bien huele tu casa! La usa de ambientador. O sea, ella la usa de perfume, pero su casa... ambienta su casa con esta fragancia. Y toda la gente le dice... ¡Wow! ¡Qué pasada! La gente no le dice... ¡Huele un poco sintético huele! No. Esto huele súper bien. Ahora, ya os digo, va también a gustos. Que no os gusta el aroma, pues, de las otras fragancias. O le estáis buscando ya aquello... Pues evidentemente que le vais a encontrar alguna cosita. Pero es una fragancia que es fabulosa, al igual que la otra. Esta es un poquito más dura. Es un poquito más dura si la comparamos con esta porque... Warm Black es muchísimo más dulce. Tiene este puntito como más... más acogedor. La otra es más dura. La otra también es muy buena, ¿eh? Pero es que esta... esta tiene este punto dulcito que es brutal. Warm Black de Zara. Bueno, y la última. Otra que también ha levantado polémica. No sé por qué. Hice el vídeo hace muy poquito y he recibido algún mensaje... Bueno, alguno no. Bastantes mensajes, tanto en Instagram como en YouTube. De gente que... pues que no la ha entendido. No sé por qué. Bueno, os la presento. DJ Mario, de Mercadona. Venga, esta me la voy a automizar aquí. Dos. Vale. Es que esta es diferente. O sea, me ha encantado esta... Esta fragancia me encantó cuando la probé. Esta te abre con un tono tropical. Que diríais, bueno, pues esta es una fragancia que a lo mejor... Pues tampoco la vería ahora como para frío. Porque ya os digo que es una fragancia que abre tropical. La apertura es tropical. Pero a la que empiezan a pasar los minutos... Es una fragancia que empieza a cambiar y te lleva hacia ese aroma más dulce, como más denso. Es cremosa. Cosa que a mí las fragancias cremosas, ya lo he dicho muchas veces, no me acaban de gustar. Pero es que esta fragancia me ha flipado. Me ha flipado. Lleva hacia donde está Scandal de Jean Paul Gaultier. Me recuerda muchísimo. Hay gente que también decía que le recordaba un poco a la de Axe, a la de Dark Temptation. También tiene puntitos a la de Victory. Todo esto en el secado. Porque al principio no, no, es que no. Es una fragancia que aún ahora está empezando a cambiar. Pero la salida no tiene nada que ver. Es una salida que incluso parece que sea fresca. Porque ya os digo, tiene este punto tropical. Pero después luego se va hacia la parte esta más cremosa, más densa. Y esto dura. Esto dura porque lo dije en el primer vídeo, pero la he estado usando más. Y esto dura la vida. Dura muchísimo. Es una fragancia que me ha impactado porque ahora os vais a quedar muertos. Pero tengo una camiseta. Cuando hice la reseña de esta. Y tengo una camiseta que cuando hice la reseña de Club de Nuit Intense. Entonces, la camiseta con esta fragancia me huele más que la de Club de Nuit Intense. Ibas a decir, eres un marrano que tienes las... No, es que yo generalmente... Yo vivo solo. Entonces, la ropa la utilizo. Hago una reseña, me quito la camiseta y la tiro. O sea, porque tengo que ir a trabajar con un polo. Pero me refiero que después luego pongo las lavadoras el fin de semana. Entonces, esta fragancia se queda pegada. Pero pegada en la piel también. Es una fragancia que me decía la gente, y por eso os digo lo de la polémica. Porque... Y que me he quedado un poco de esto. También en TikTok me lo decían. Te han pagado por hacer la reseña. Perdona. O sea, no me ha pagado nadie nunca. O sea, ni con Zara. Que hubo muchas veces... Que ya lo sabéis. Muchas veces lo he dicho. Carlos le paga a Zara. No, no me ha pagado nunca a Zara. Y Mercadona tampoco me paga. Ni DJ Mario. No me conoce este tío. Ojalá me conocese. Pues... No. Lo que pasa es que cuando algo me gusta... Pues... Me he comprado dos. Y las he pagado. También. 10 euros más 10 euros, 20 euros. Cuando algo me gusta, lo digo. Evidentemente que después luego también va a gustos. Pasa lo mismo que con Warm Black de Zara. Hay gente que no os gustará. Que la probaréis y diréis... Pues no me gusta porque la fragancia... Ahora que hay cada uno que también... Que ya te dicen que las fragancias de Mercadona tienen mucho alcohol. Y que pasados los 10 minutos siguen absorbiendo alcohol. O sea... Bueno, es igual. Va a gustos. Habrá gente que la pruebe. Lo mismo que con las otras. Y que no os va a gustar. No pasa nada. Pasad de largo. Quita por otras fragancias. No pasa nada. Tengo que decir también que... Levanto un poco de polémica el vídeo que hice sobre esta fragancia. Porque comenté que había gente y se malinterpretaron las palabras. Es muy fácil que siempre se malinterpreten las palabras cuando estás haciendo un vídeo. Y la gente... Hubo gente, hubo personas que dijeron que yo estaba criticando a las personas que reseñaban francias nicho. Solo francias nicho. Y no. No. Yo no dije eso. Yo lo que digo es que critico a las personas que reseñan o que prueban. Porque ya no es solo en YouTube. O sea, a veces pensáis... ¿Es reseñador de YouTube? Pues no. Hay gente que reseña por Facebook. Hay gente que también pone una prueba por Facebook. No hace falta que tampoco haga un vídeo. Entonces, yo es a esas personas a las que critico cuando te miran por encima del hombro. Cuando dicen... Francia nicho es lo mejor y yo no voy a probar nunca. No me voy a dignar a probar una francia barata. Entonces, eso es lo que yo critico. No critico que la gente reseñe solo francias nicho. Cada uno pues oye, reseña lo que quiere. Y hace eso. Oye, mi amigo José del canal Mr. Nietzsche Parfum. Casi... Es que reseña solo nicho. Mr. Nietzsche Parfum. Y, oye, lo hace de coña. Y además, yo muchas veces pues miro qué es lo que saca. Porque es que como no tengo ni idea, es dónde tengo que ir. No es eso lo que critico. Lo que critico es la gente, la prepotencia. La... Ese mirar por encima del hombro. Que hay fragancias y lo que vuelvo a decir. Hay fragancias económicas y que si no queréis entrar a eso, pues a mí me da igual. Pero hay fragancias económicas que están pegando muy fuerte y que están por encima de rendimiento de fragancias. Fragancias de diseñador o hasta incluso fragancias nicho. Es eso. Simplemente quien quiera escucharlo, pues bien. Lo probará y ya está. Los que no, pues nada. En su caparazón de tortuga, pues ya ahí es que se queden. Y, bueno, que estoy harto ya de entrar con el tema este. Yo creo que no lo voy a tocar más. Al menos durante un tiempo. Cuando me encuentre con alguna fragancia de estas cutres, os la traeré y os diré. Mirad, esta. Y además, esto vale pasta. Porque hay algunas que valen bastante y son desastrosas. Pero bueno, hay gente que lo paga y ya está. Y como lo ha pagado, pues se queda tan tranquilo. No, no, me gusta. No voy a decir nada más. Venga, chicos, chicas. Estas tres fragancias, yo para mí, son excelentes. Me lo dejáis también en los comentarios. Si sabéis de algunas fragancias que también os gustan, que sean económicas. Si os gustan de otro tipo, también lo ponéis ahí, ¿eh? Pero si os gustan que sean económicas, pues enlaza con el tema del vídeo. Y así la gente os lee. Tenemos más opciones y la gente, pues disfruta de todo esto, ¿vale? Chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal. Dad un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos. Y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final, Marvel, que dentro de poquito os voy a traer, pues, la reseña completa de las fragancias de Club de Noite Intense. Me ha dado bastante trabajo porque es, imaginaos, son fragancias que pegan bastante fuerte. A veces compararlas, estoy comprando las cinco. La eau de toilette antigua, la eau de toilette esta actual. La eau de parfum, la parfum y la pure parfum. O sea que, y estás ahí, venga, a ver qué tal. No es fácil, no es fácil. Ya os digo que a veces cuando comparas dos, pues sí, pero cuando comparas cinco, se te satura súper rápido el olfato, son fragancias potentes y tengo que hacerlo bien. ¿Vale? Pues venga, chicos, chicas, que paséis un muy buen fin de besotes. Chao.